Música 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 Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Piches y Cat Noir Hay alguien que se oponga a este hermoso matrimonio ¡Yo me opongo! ¡Ah! ¿LadyBug? Música ¿Te enteraste de la noticia, Marinette? ¿Cuál noticia? Todos están hablando de la pareja del momento Cat Noir y la princesa Pich ¡Están siendo tendencia mundial! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Eso es imposible! La pareja del momento siempre han sido LadyBug y Cat Noir Pues parece que Pich se robó el amor del gato más famoso de París Al final Cat Noir cambió una Lady por una princesa ¡Pero! ¡Esto no tiene sentido! ¿Qué pasa, Marinette? Te has puesto roja Es que no entiendo ¿Cómo es que ese gato se pudo enamorar tan rápido de otra persona? Bueno, él siempre estuvo detrás de LadyBug pero ella nunca le hizo caso Tarde o temprano se iba a aburrir La única manera que LadyBug recupere su amor sería aceptando una cita romántica con él ¿Estás listo? Ah, sí, pero no sé qué está pasando pero te recuerdo que a los gatos no nos gustan las sorpresas Ah, bueno pues esta sí te va a gustar Ok Entonces, ¿sí estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¿Dónde estamos? Pues, alquilé todo este restaurante para nosotros Oh, qué hermoso detalle ¿Y por qué hiciste eso, LadyBug? Ah, ah ¿LadyBug? ¿No me vas a decir Milady o Bugaboo? Jaja Bueno, después de todas las veces en las que me dijiste que no te gustaba por fin entendí que no es no Ah, p-p-p-p-pero pero no es también a veces un tal vez más adelante porque no quiero poner en riesgo nuestras identidades y podría ser un sí Jaja No entiendo eso pero yo he decidido seguir adelante así que hasta pronto Nada, espera, espera Oh, espera Lo olvidaba Voy a casarme con Peach ¿Qué? A-a-a-no puede ser Cap Noir de los Gatos Techeros Negros de París Cap Noir de los Gatos Techeros Negros de París ¿Esposa? Yo Acepto Oh Y Pinch Piches de la Tierra de los Duraznos Aceptas a Cap Noir de los Gatos Negros Techeros de París como tu legítimo ¿Esposito? Sí, acepto ¿Esposito? Oh Entonces Yo los declaro Oh Oh Me salte una parte Oh Rebobinemos Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Piches y Cap Noa Hay alguien que se oponga a este hermoso matrimonio ¡Yo me opongo! ¡Ah! ¿Ladybug? ¡Corten, corten, corten! ¿Qué diablos fue eso? ¿Cloy? ¡Ladybug! ¿Por qué te metes en mi toma? Pero, pero yo pensé que... ¿Pensaste que todo esto era real? Pero Cap Noir dijo... Que me casaría con Pich, es verdad Pero después te fuiste corriendo y no pude contarte la verdadera razón Todo fue parte de un plan para engañar a Bowser y hacerle creer que Pich ya tiene un esposo De esa forma, Bowser se desilucinaría y ya no vendría a buscar a Pich a nuestro mundo ¡Y todos estaríamos salvados! ¡Pero eso no tiene sentido! Si Bowser se enterara que Piches está casada vendría a encargarse de que se quede viuda Solo a un tonto se le ocurriría algo así ¡Sí! Hay que ser bien tonto Estamos tratando de salvar tu ciudad pero parece que más te preocupa lo que pasa con Cap Noir ¿Qué pasa Ladybug? ¿Acaso estás celosa? ¿Celosa? ¿Celosa? ¿Yo? ¡No! Solo lo hice para evitar que cometas una locura ¡Ridículo! ¡Celosamente ridículo! ¡Estás arruinando mi película Ladybug! ¡Fuera de la iglesia! ¿Perdón? ¡Te perdono! ¡Pero vete ya! ¿Entonces van a seguir con esta locura? ¿Tenemos que evitar que Bowser llegue a la ciudad? ¡No se imaginan que ocurriría si va de París! ¡Continúe profesor! ¡Ok! 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 ¡Está bien! ¡Bueno! 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 ¡Retomemos! ¡Profesor! ¡Mejore su dicción! ¡Ok! ¡Y agreguele unos cuantos hu huy después de cada frase! ¡Eso le gusta a la gente! ¿A la orden? ¡Carnoa! ¡No olvides tus líneas! ¡Tenías que decir! ¡Acepto mi amor! ¡No me cambies el texto! ¡Está bien Chloe! ¡Y Princesa Peach! ¡Deje de hablar como tonta! ¿Qué parece Marinette? ¡Agrégale emoción! ¿Y yo directora Chloe? ¡Ah! ¡Siguiés ahí! ¿Dónde está el ridículo Danilo? ¡Ah! ¡Le dio gripe! ¡Pues dile que está despedido! ¡Ahora sí! ¡Todos a grabar! ¡Hoy nos amanecemos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me puse en evidencia! Bueno, al menos sé ahora que esa boda fue un engaño ¿Pero será que algo pasó realmente entre Cat Noir y Peach? ¡Ah! ¿Pero por qué me preocupa tanto? ¡Se supone que solo me interesa Adrien! ¿O será que también me interesa Cat Noir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!